¡Al ale, 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 a vos! ¡Al ale, al amor! Tú me la pagarás, ay, tú me la pagarás. No me veía como una cantante, sino como una compositora, entonces estaba escribiendo una canción, una cosa. Y bueno, por ahí empezó como la mechita. Yo visité un sitio que se llamaba La Pizzería de Elia, que ese era un sitio emblemático que quedaba en la calle de los hoteles de la Avenida Casanova. Toda la gente que venía del exterior a tocar aquí, pasaba por esa delia. Y entonces conozco a otra gente que se llamaba, tenían un grupo que se llamaba el Grupo Yaraque, que era un septeto de zones. Alguien, porque en esta vida no hay nada oculto, pues, le dijo a mi mamá, mira, te voy a decir una cosa, y a mi papá. Hay una muchacha por ahí que está cantando de noche, y si no es la hija tuya es igualita. Y un día estoy cantando ahí en el Club de la Electricidad de Caracas, en San Bernardino, se me olvida. Y yo sentía que alguien me miraba muy penetrantemente, y yo seguía cantándome cosas. Y de repente miré bien, era mi mamá, que estaba sola en una mesa, así como la Inquisición. Estaba como bien bonito, pues. Y entonces agarré y dejé los estudios de derecho y me metí al conservatorio. Y ahí empezó mi carrera musical, digamos, mi carrera de preparación musical. Estuve en un curso de arreglos para pequeños combos con Alberto Naranjo, el director del Trabuco Venezolano. Y allí me dice, mira, por favor, para que, Trina, para que, necesitamos en el estudio a alguien que cante como, o sea, que tenga una voz negra, que tenga conocimiento de las raíces negras, y yo le dije, ajá, yo. O sea, que era un tema que había que grabar con Frank Fintero. Era un calipso que se titula, Mi no tiene con qué. Que también se pegó, que fue un tema que se pegó aquí mucho. A mi mamá la llama Jordano, porque él quería, él era su fan, y él iba a hacer un concierto de estos que hacían el Teresa Carreño, y él quería que ella participara. Pero mi mamá no encontraba, o sea, cómo es que yo encajo ahí con ese muchacho. Y entonces era para que cantara Perla Negra, esas cosas. Ahí empieza esa relación bonita, y yo, a ella le gustó lo que le propuso. Y en eso, Nene Quintero estaba escuchando ese tema de Mi no tiene con qué, que se grabó con Frank Quintero. Y él se lo puso a Jordano. Y entonces Jordano le decía, ¿Quién es esa? Bueno, la hija de la señora. Y entonces Jordano dijo, ay, entonces yo las quiero a las dos. Tráiganme a esa también. Y entonces yo empecé a hacer coros con él. Estaban grabando madera fina, y yo lo que hice fue hacer los coros con mi mamá, porque mi mamá hace coros ahí también. Y entonces él me dice, mira, cántate algo ahí, o sea, que me diera un verso, que Jordano me diera un verso. Y entonces yo le dije, ajá, ¿esto es lo que vas a decir? Me lo escribieron y todo. Y yo le dije, pero yo lo puedo decir como yo quiera. Y entonces él me dice, claro, como tú quieras. Y ahí es donde sale ese soneo. Se convirtió en algo que dentro de la música pop no se había probado. Que una persona con una voz y con un estilo totalmente caribeño entrara con un trovador. Yo sigo haciendo música, siempre voy a estar pegada en la música. No sé si voy a dar un concierto, a lo mejor sí, no sé, en algún momento. Entonces quiero hacer una cuestión musical donde se hagan cantos de trabajo, cantos de trabajo de los que se hacen en Barlovento. Se haga salsa, se haga todo tipo de música, pero son cinco amigas brujas que se encuentran en un pueblo. Y yo quiero hacer eso. Creo que el próximo trabajo que quiero hacer es ese. Y amor, y amor de madera fina, y no se parte con el viento, se hace fuerte con el tiempo, y amor de madera fina. Y amor, y amor de madera fina, y no se parte con el viento, se hace fuerte con el viento, se hace fuerte con el viento y se hace fuerte con el viento.